¿Conoces la Ley 210-19 que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana? Hoy conocerás cuáles acciones se consideran ofensivas a la bandera nacional. La Regional 15 te explica Quemar, destruir en público, arrojar al suelo el señal de menosprecio Colocar letreros o imágenes sobre la bandera nacional Cubrir la bandera nacional, el férretro de alguien que no reúna las exigencias que establezca el artículo 19 de esta ley Limpiar el piso, pared, plataforma o cualquier otro objeto con la bandera nacional La Regional 15 concientiza, la Regional 15 respeta